Conérico, Nueva York, New Jersey, ¿eh? ¿Cuál será la verdadera rata, Dios mío? Haga como hizo Hipólito, que se retiró. ¡Buena, buena! ¡Buenas y santa noches! ¡Adelante, adelante, rápido, sonrisa, dime! Bueno, sinceramente, yo no sé. Ese vehículo debería estar en el calabozo. Bien, bien enterrado. Porque, francamente, él hizo muchos daños al partido y al pueblo dominicano, a la patria. Ese es fatal. Gracias, sonrisa. ¡Ay, mamacita! ¿Eh? Hay que tener cuidado. ¡Buena! Ese pueblo no es bruto. ¡Buena! Buena noche, buena noche. Le habla... ¡Adelante, adelante! ...Santo Rodríguez de Boto, de Massachusetts. ¡Adelante, Boto! ¡Adelante, Santo! ¡Es un líder! Sí, ese es Danilo Medina. Ese hombre, la única rata grande que tiene el PLD, se llama Danilo Medina, él y su familia. Pero yo quiero que ahora, en este nuevo cuatro años más, que esa gente me lo metan, Panajayo. Porque esa fue la gente que destruyeron el país. ¡Así, Santo de Boto! ¡Qué llamada! ¡La de Santo! ¡Ay, mamacita! Buena noche, hermano. ¡Hermano, adelante, adelante, hermano! Bueno, hermano, yo lo único que quiero es a ver si las justicias hacen algo y se casan con la gloria. Hay que coger un fogón, eh. Pon una plancha de zinc ahí, sentalo tú el día, pa' que hable. ¿Dónde están los chelitos? Con eso se paga la deuda eterna ya. En una plancha de zinc, que lo siento. ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias, y mi madre! ¡Qué llamada! ¡Con eso pagamos la deuda esterna!